Sentadas las bases para una coalición de izquierdas entre el Partido Socialista y Unidas Podemos en España, las negociaciones avanzan. De entrada para conseguir los apoyos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del nuevo Ejecutivo en un parlamento fragmentado con 19 partidos. Al mismo tiempo repartir los ministerios. La prensa española pone en manos socialistas las carteras de defensa interior, exteriores y justicia. Unidas Podemos gestionará tres de carácter social, además de la vicepresidencia segunda para su líder Pablo Iglesias. Pero, ¿qué se esconde tras este apretón de manos? No sabemos muy bien qué se esconde porque quizá esa podía ser una primera objeción que planteásemos. Ayer tras la comparecencia no hubo preguntas de los periodistas. Me parece que no es la mejor manera de arrancar. Una vez consumado el pacto, con Unidas Podemos el Partido Socialista entierra cualquier posibilidad de gran coalición con el conservador Partido Popular y necesitará la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña con o sin contrapartidas. Quizá esa abstención llega sin ninguna contraprestación. Pero creo que hay un electorado, hay una ciudadanía que cuando observa ciertos votos presume que detrás hay algunas contraprestaciones. Por eso, esa gran coalición, que en España es algo que todavía no se ha dado, pero que en otros lugares de Europa no es una fórmula tan descabellada, donde dos partidos que han competido habitualmente, como PSOE-PP, también pueden considerar que hay ciertos pactos de Estado que pueden asumir juntos. Otro apoyo indispensable es el del Partido Nacionalista Vasco, que ha perdido un diputado en el recuento del voto exterior. La legislatura no se perve larga. Tiene pinta de que habrá investidura, pero que esa estabilidad es más difícil. Es decir, no sería extraño que, de alguna forma, la legislatura arrancase con una esperanza de vida más o menos corta. Al menos, vistos los apoyos parlamentarios que se presumen, pues parece que sería reflejo del Parlamento que tenemos. Un Parlamento bastante fragmentado, donde la gobernabilidad es difícil. Si no hay sorpresas, la investidura podría ser a mediados de diciembre.